El agua en Canarias es mucho más que solo agua, es historia, es tradición y hoy es valor. El esfuerzo titánico de personas que a lo largo de generaciones han creado una cultura del agua de la que depende la agricultura, el empleo, el turismo y que sigue presente en cada una de las islas. Agua de presas y embalses contenida entre barrancos, aljibes, galerías, pozos y balsas, fruto de la lluvia y las escorrentías. Agua del océano desalada y agua depurada, agua alimentando vida, ilusiones y esperanzas. Para nosotros es el bien más valioso que existe, por el que trabajamos sin descanso, protegiendo sus fuentes y administrando su gestión integral en todo el archipiélago. Invertiendo en innovación para que sea eficiente, sostenible y circular, llegando allí donde haga falta, manteniendo su fuerza y riqueza natural también para las próximas generaciones. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Protegerla te hace mirar hacia el futuro. Día Mundial del Agua.